Cerca de 200 nadadores salvadoreños y de otras nacionalidades centroamericanas se sometieron a los 21 kilómetros de nado desde mar adentro en la 55 edición de la prueba de resistencia El Paso del Hombre que Cruz Roja Salvadoreña realiza cada año. Algo fuerte, pero sí, la marea estaba bastante suave, eso lo favoreció bastante. ¿Tenía esa convicción que iba a finalizar esa competencia? El objetivo es finalizarla, para ir entrando todo el año. ¿Qué satisfacción le deja sabiendo que ella puede prestar los servicios para salvar vidas en esta vacación? Que tenga confianza la población, que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que tiene la sustancia. ¿Cuántos años ya he participado en esta prueba? Con esta no la número 45 y tengo 64 años de edad. ¿Y esa satisfacción le deja todo ese tiempo? Bien, porque mi objetivo es hacer esto para mantenerme bien de salud. La prueba realizada en el Puerto de la Libertad sirve para medir la capacidad y resistencia de los guardavidas de la institución que prestarán servicios en las diferentes playas, balnearios, ríos y lagos del territorio nacional durante las vacaciones de Semana Santa, fiestas agostinas y de fin de año. Este es un informe de laprensagráfica.com.